Para nosotros el mejor corredor que existe es el corredor de la 27 de febrero. Y lo que hemos hecho es hacer una ruta B donde vamos a dejar el mismo corredor de la 27 de febrero y al mismo tiempo vamos a estar enviando autobuses que solo van a salir desde la prolongación 27 de febrero hasta la avenida Duarte. Radame Sánchez, director de la ONCE, explicó que la ruta 27B duplicará el servicio de transporte desde la prolongación 27 de febrero hasta la avenida Duarte. Reafirmó el compromiso con la mejora permanente del servicio de transporte a los ciudadanos.